Hola de nuevo Ahora le toca a dos bibliotecarios que aquí conocemos y apreciamos mucho pero permítanme que lo digan, dado que trabajan aquí Ellos van a presentar la ponencia Compromiso y Proyección Social con los ODS y se trata de Sonia de Ipobiruela Padrón Licenciada de Filología Hispánica se adentra en el mundo de la biblioteca de la mano del taller de empleo de gestión documental impartido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Ha trabajado en varias instituciones y en la propia universidad Juan Carlos Navarro Díaz, Licenciado de Sociología ha trabajado en diversas organizaciones no duro y ornamentales en el ámbito de la formación, documentación y solidaridad internacional en la actualidad ambos prestan sus servicios en la biblioteca universitaria de Las Palmas de Gran Canaria en la sección de información que se dedica a nuestra página web base de datos, entre otras cuestiones Pues nada Buenos días, muchas gracias para presentarles nuestro compromiso en todos nuestros servicios y acciones vamos a ponerles un vídeo y luego al final les vamos a presentar una página que hemos hecho que es el primer paso para seguir construyendo este camino En esta edición de Compartiendo Experiencia presentamos el compromiso y la proyección social con los objetivos de desarrollo sostenible de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las bibliotecas y el acceso a la información contribuyen al logro de todos los objetivos de desarrollo sostenible Cuando la biblioteca se suma a esta iniciativa fuimos conscientes de que muchas de las acciones que ya desarrollábamos desde hace años contribuían al desarrollo de los ODS Entre las actividades y acciones que llevamos a cabo para poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo tenemos que destacar nuestra Biblioteca Solidaria A través de ella ofrecemos préstamos de material bibliográfico a usuarios y usuarias externas También realizamos donaciones del material duplicado y de equipos informáticos a organizaciones sin ánimo de lucro como asociaciones, institutos, etc. Y por último contamos con un fondo organizado sobre cooperación internacional y de derechos humanos Hola, buenos días Soy Ángel Escarpa y soy usuario de la Biblioteca de Humanidades aquí en Las Palmas Me piden mi opinión sobre el funcionamiento de la biblioteca y quiero felicitarles por el buen trabajo que hacen porque particularmente la gente que tenemos pensiones bajas al uso de la biblioteca gratuito nos facilita mucho la lectura Por último, lo que me apena es que no aprovechen más las personas que nos hemos movido durante muchos años en el mundo del libro para dinamizar en lo posible la vida de la biblioteca Por eso un saludo cordial, muchas gracias En esta misma línea ofrecemos un servicio personalizado a personas usuarias con diversidad funcional con la finalidad de que estas personas puedan acceder a la información en igualdad de condiciones Les ofrecemos servicios como la búsqueda y entrega de documentos información bibliográfica personalizada puestos de lectura y consultas preferentes en todas las instalaciones de la biblioteca puestos informáticos preferentes servicios especiales de reprografía y una formación especializada También les ofrecemos una serie de servicios a distancia reservas y renovaciones préstamos intercampo solicitud de compra Para estas personas, el periodo de préstamos especial disponen de ordenadores portátiles con software específico pueden solicitar el préstamo a distancia y en todas las bibliotecas disponemos de puestos adaptados preferentes La biblioteca universitaria ha impulsado o colaborado en diversas iniciativas de la ULPGC de cooperación como son las semanas universitarias por el comercio justo Entre 2013 y 2015 la biblioteca fue escenario de muestras documentales mesas redondas e incluso un mercadillo de trueque con moneda virtual un punto de venta y una cafetería de comercio justo La biblioteca de humanidades fue el escenario de la primera feria del mercado social de Canaria El mercado social fomenta una producción una distribución y un comercio justo, ecológico, inclusivo, social y solidario Permite visibilizar y acercar los productos y servicios de la economía social y solidaria bajo la perspectiva de un consumo responsable uno de los ejes para la implicación de la ciudadanía en la eliminación de las causas de la pobreza La biblioteca de la ULPGC ofrece a la comunidad universitaria cursos de formación en línea en alfabetización informacional y competencias digitales para un mejor manejo de la información A través del programa RAIL Recursos para la Alfabetización Informacional intenta dotar a estudiantes y PDI de las competencias digitales esenciales en el modelo de enseñanza definido en el espacio europeo de enseñanza que le capacite para localizar, evaluar y gestionar la información Con ello se persigue potenciar la autonomía del aprendizaje y la optimización de los recursos disponibles favoreciendo así con las destrezas adquiridas el aprendizaje permanente Además de la formación básica se ofertan actualmente 11 cursos de formación especializada De forma complementaria el personal de la biblioteca elabora guías de uso de sus recursos y herramientas que facilitan su manejo Estas se agrupan en el portal BiblioGuías donde todas las guías se ofrecen en acceso abierto El personal de la biblioteca presta un importante servicio permanente de ayuda en la búsqueda de información y en el uso de los recursos que complementa la información de nuestra web, nuestra guía y la formación virtual En muchas ocasiones además de acompañar la resolución de problemas puntuales capacitamos a nuestras y nuestros usuarios en pequeñas dosis de formación a la carta cómo usar un gestor de referencia bibliográfica cómo citar cómo crearse una cuenta y sacar provecho de servicios de los portales bibliográficos cómo instalar algunos programas o configurar sus opciones cómo obtener el informe de coincidencias en el programa antiplagio turnitín, etc. Para ello usamos, además de la atención presencial el teléfono, el correo o la mensajería corta como el chat, WhatsApp, etc. La biblioteca fomenta y facilita el autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo en el diseño de nuevos espacios y salas que permiten el trabajo en grupo en todas sus sucursales Uno de estos espacios, el Makerspace es un lugar para crear conocimiento emprender e interactuar con otras personas con intereses comunes bajo la premisa de aprender construyendo El Makerspace para ello ofrece materiales y herramientas tecnológicas para poder trabajar y sacarles el mayor rendimiento a los trabajos académicos Entre sus objetivos se encuentran fomentar el trabajo colaborativo e interdisciplinar fomentar y ofrecer servicios innovadores y fomentar la innovación y la comunicación social colaborativa Para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas las bibliotecas apoyan la igualdad de los géneros al ofrecer espacios de encuentro seguro y programas para mujeres y niñas sobre derecho y salud El Espacio Violeta, en su doble vertiente como fondo especializado en feminismo y estudios de género y como un punto de encuentro e intercambio de conocimiento tiene los siguientes objetivos crear un espacio diferente de lectura un espacio seguro de intercambio de conocimientos acerca de las mujeres las masculinidades la comunidad LGTBIQ Plus ofrecer un espacio de investigación y trabajo colaborativo sobre la temática propia del Espacio Violeta facilitar la investigación a través de un fondo agrupado y actualizado servir como espacio de debate a través de la celebración de eventos y actividades que faciliten el intercambio de conocimientos El Espacio Violeta es una iniciativa de la que toda la comunidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria deberíamos sentirnos muy orgullosas además de tener un fondo documental fantástico y constantemente actualizado se ha convertido también en un espacio de encuentro un espacio generador de ideas y que en cierto modo yo he sentido como mi casa y que siempre ha tenido las puertas abiertas y una disposición fantástica a todo el personal de la de la biblioteca universitaria para cualquiera de las iniciativas que les he planteado poder realizar allí así que ojalá tuviéramos más espacios como el Espacio Violeta y además ojalá entendamos que es un espacio que necesitamos cuidar entre todas y todos gracias la biblioteca universitaria participa de la política de sostenibilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que incluye la gestión de los residuos la reducción de la huella de carbono las acciones de mejora de la eficiencia energética y de recursos o la concienciación ambiental con la denominación biblioteca verde pretendemos revisar y mejorar el impacto ambiental de nuestros servicios e instalaciones un grupo específico de trabajo desarrolló una guía con 15 acciones que podemos realizar en la biblioteca para contribuir a reducir el consumo de energía de agua de productos contaminantes y de papel a reutilizar recursos como batería el papel y bolsa a reciclar envases pilas instrumentos de escritura y cartuchos de tinta y evitar ruidos y desechos innecesarios para ello y especialmente en el edificio central donde la biblioteca cuenta con su propia gestión se han desarrollado medidas como la sustitución progresiva de griferías por otras de bajo consumo colocación de contenedores para la separación de residuos reducción del uso del papel mediante formulario y aplicaciones web sustitución de luminarias por otras más eficientes etcétera invitamos a quienes usan la biblioteca a comunicar al personal directamente o a través del formulario de sugerencias de nuestra web cualquier avería o anomalía que observen que pueda afectar a la sostenibilidad medioambiental de nuestro servicio así como cualquier otra mejora la biblioteca universitaria desarrolla una importante labor de digitalización preservación y difusión del patrimonio documental canario para las generaciones futuras contribuyendo desde la cultura a fortalecer nuestra comunidad sus plataformas digitales ofrecen a particulares o entidades herramientas para la difusión en internet de sus colecciones documentales sobre canarias fruto de convenios de colaboración de donaciones particulares y de otras formas de adquisición se han desarrollado portales digitales muy variados memoria digital de canarias recoge preserva y divulga más de 2.000 manuscritos 4.000 libros 21 artículos de revista 40.000 imágenes 3.400 audios y 900 vídeos de autoría canaria o producida en o sobre canaria aloja el archivo histórico de la real sociedad económica de amigos del país de gran canaria el archivo fotográfico Jaime O'Shanahan el archivo de literatura oral Maximiano Trapero el archivo del arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre el archivo multimedia voces y ecos recuerdos de las palmas de gran canaria el archivo sonoro de literatura oral Maximiano Trapero el archivo personal de Saulo Torón y el archivo de la heredad de aguas de Arucas y Firga MDC incorpora constantemente documentos de nuevos archivos personales y donaciones jable archivo de prensa digital de canaria es uno de los mayores portales digitales de publicaciones seriadas del mundo hispánico con 7 millones de páginas digitalizadas de más de 200.000 ejemplares de todas las épocas creado en 2008 por la biblioteca de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria con el propósito de ofrecer a la comunidad universitaria en particular y a la aprobación canaria en general acceso a un enorme corpus de prensa histórica y moderna boletines, gacetas, revistas y otras publicaciones seriadas de información general o legal jable recoge las digitalizaciones de prensa viva realizadas de forma cooperativa entre diversas instituciones y entidades canarias públicas y privadas realizadas desde mediados del año 1996 hasta la actualidad PAMEF es un museo virtual y un sistema de exposición digital de fósiles digitalizados y generados mediante modelización tridimensional que divulga las colecciones paleontológicas de la ULPGC del ámbito macaronesico Acceda a CRIS es el portal que recopila la producción científica de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y su sistema de información de investigación CRIS Las principales ventajas de publicar en Acceda CRIS son incrementar la visibilidad e impacto de los resultados en Internet comunicación e intercambio de información científica entre los investigadores e investigadoras preservación y persistencia de los datos mediante un identificador único permite el análisis biométrico de la producción científica sirve como un servicio centralizado para la difusión de la producción científica del personal investigador departamentos, institutos y grupos y como valor añadido el investigador o investigadora podrá ver en el tiempo real el número de citas en Scopus y WOS información sobre las veces que se ha descargado el documento así como las páginas vistas en Almetris y en Google Scholar La biblioteca universitaria de la ULPGC participa en redes de bibliotecas universitarias para el cumplimiento de sus objetivos a través de distintos convenios y colaboraciones con entidades públicas y privadas promociona la lectura y la difusión del conocimiento en los distintos estamentos de la sociedad especialmente en Canarias destacamos la participación en el pacto insular por la lectura y la escritura de Gran Canaria y en la red bibliotecas en igualdad donde la ULPGC fue la primera universidad en sumarse a este proyecto para terminar queríamos comentarles que desde hoy mismo nuestra página web cuenta con una página que encontrarán buscando ODS que está dedicada a recoger las acciones y las actividades que se realizan en el procedimiento de los ODS esperamos que en los próximos años esta página pueda completarse con todas aquellas nuevas iniciativas que se vayan realizando desde todas y cada una de las bibliotecas temáticas que forman la biblioteca universitaria así como de sus distintos servicios para ello queremos contar con el apoyo de todo el personal y entender más bien que antes que decir que esta biblioteca cumple los objetivos de desarrollo sostenible esta biblioteca está viviendo en todos sus objetivos este cumplimiento más bien que estamos contribuyentes y en una contribución que no se hace en un momento determinado sino que se va a continuar desarrollando una reflexión sería que el compromiso también por los ODS en instituciones y servicios públicos es una expresión del compromiso social de estas instituciones y los ODS no dejan de ser una extensión y una concreción de los derechos humanos con los que siempre en la biblioteca nos hemos sentido identificados el cumplimiento de las misiones bibliotecarias no es ajeno en cualquier caso a este compromiso no requiere desviarse de esta misión de tareas encomendadas ya que el servicio que prestamos de acceso a la información es el eje en el que apoyamos la consecución de estos objetivos y por último las propuestas se dijeron que todo el personal de la biblioteca y la propia comunidad universitaria se implicara en conocer la finalidad de los objetivos conocer estos objetivos para debatirlos en distintos foros para seguir creciendo y crear un grupo de trabajo que recoja toda esta experiencia que tiene la biblioteca universitaria un grupo de trabajo específico de los ODS que cuente con todo el personal de la biblioteca y también con otros agentes cercanos y así poder seguir contribuyendo a llegar a 2030 cumpliendo la mayoría de los objetivos muchísimas gracias gracias aplausos aplausos